Londres, una ciudad tremendamente viva, que respira historia en cada rincón. Sus edificios, sus iglesias, sus museos, todo ello puede transportarte a otras épocas y llenar tu espíritu con cultura y maravillas. Pero por la noche, como en tantas otras urbes, puede ofrecerte su lado más oscuro, lleno de depredadores. Yo soy uno de esos depredadores. Pero a no ser que seas una rata miserable, no tendrás que temerme. Durante el día, si supieras mi identidad, podrías encontrarme en las aulas del Imperial College. Es por la noche cuando, como una rapaz nocturna, envuelta en silencio, salgo a cazar. Ladrones, violadores, matones. Si ellos no muestran compasión hacia sus víctimas, yo tampoco tengo por qué mostrarla con ellos. Mi nombre es Carabo, y Londres es mi territorio.